Paraguay es el único país de Sudamérica que habla mi lengua. El guaraní es su principal idioma y el español es el segundo. Tiene tres institutos adventistas y una universidad en Asunción, la capital. Hace tres años en Asunción se hizo una iglesia con nuestras ofrendas. Uruguay es el segundo país más pequeño de América del Sur. Es un país líder en América Latina, en democracia, paz, pura corrupción y calidad de vida. Tiene dos emisores de radio adventistas y hace tres años con las ofrendas se pudo comprar un templo y un centro comunitario en Montevideo. Es la capital de Uruguay. Los Andes, la segunda cordillera más montañosa del mundo, atraviesa Perú. Existen más de tres mil valedades de papá, por eso los peruanos dicen con frecuencia, soy más peruanos que la papá. El proyecto infantil será distribuir biblia en portugués y en español para los niños de Brasil y Perú. La ofrenda de menores fue 786 pesos. Amén.